Sentimientos que nacen del corazón Aquí está, conmigo, Curuncho de Huancasonco Canta hermano, canta para todos los pueblos antinos del Perú Canta hermano, canta para todos los pueblos antinos del Perú Canta hermano, canta para todos los pueblos antinos del Perú Canta hermano, canta para todos los pueblos antinos del Perú Guayasca y tiene mi corazón mío Guayasca, piñachos, uruchero y acentos Así que un cariño para el pueblo de Huancacantos, querido ¡Vamos ahí! Guay, 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 guay Chayna, chata, yata, que gozo, gozo, gozo ¡Gastantos, chata! Guay, 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 guay ¡Jarana, jarana, jarana! ¡Hacía sin moribos y de puño! ¡Gereño de Huancacantos! Mayor y atrapas, pasará canche Puc, cachalay, chay, chumana, vida y anchita Paca mucho ancho Mayor y atrapas, chupará canche Puc, cachalay, chay, chumana, vida y anchita Paca mucho ancho Chayna, chay, gata, de más país Pica, niña, vida y ancho Puc, cachaleta, que goya, guay, rangi Cora sentido Chayna, chay, gata, barras, pa' y te Pica, niña, vida y ancho Puc, cachaleta, que goya, guay, rangi Cora sentido Sin llorar, sin llorar Sabino Torres Guaritauca, con cariño Y ya llegan una gente linda de todo Huancazán A bailar A gozar Con tu lucha de Huancazán Dios mío, esto sí me gusta Unita más, otrita más Quiero bailar, quiero gozar Ticuna y bazapín, tucuna guaján 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 ¡Suscríbete!